hola saludos cómo estás bienvenido a este pequeño tutorial donde te voy a mostrar rápidamente dos palabras que jamás debes utilizar en tus chats de whatsapp ni nombre de grupo porque te bloquea automáticamente whatsapp la cuenta te las voy a compartir letra por letra porque no quiero mostrarlas así tal cual son porque no quiero tener problemas con mi contenido entonces yo te la voy a mostrar letra por letra en inglés cuando veas el guión bajo es que sigue en español entonces yo te invito a que cojas un cuaderno y anotes la letra por letra que ahí se van a formar las dos palabras que te voy a compartir las cuales jamás debes utilizar en tus chats de whatsapp porque te bloquean la cuenta a continuación te voy a compartir las dos palabras y gracias por estar aquí gracias por estar conectado en mí en mis vídeos te invito a que si estás en youtube le des manito arriba el vídeo y que si estás en facebook mi página también compartas el vídeo a todos tus contactos para que sepan esta información y aquí les dejo las dos palabras i 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.